¿Qué son las literaturas fronterizas más allá de las que llevan como tema la vida y personajes de la frontera? El alemán Friedhelm Schmidt Welle, experto en literatura latinoamericana y cuya tesis doctoral versó sobre Juan Rulfo, ha desarrollado toda una teoría al respecto. En que distingo dos literaturas, tipos de literatura diferentes. Por una parte la literatura de la frontera, esa sería la literatura por ejemplo del norte de México, gente como David Toscana, etc. que describen la experiencia de sus figuras literarias de los personajes de las novelas en el mismo territorio fronterizo. Eso lo distingo con respecto a literaturas fronterizas, que sería algo más que la representación, la mera representación del espacio de la frontera, sino experiencias psicológicas que cruzan fronteras. Como ejemplo de esta literatura fronteriza, Schmidt Welle pone la obra de la tamaulipeca Cristina Rivera Garza. Que trabaja figuras marginales, que trabaja locura, que trabaja experiencias fronterizas en ese sentido amplio. El doctor en literatura latinoamericano dictó ayer en la UNAM la conferencia sujetos migrantes, transiciones temporales y culturas fronterizas. Noticias 22, Irma Gallo.